¡Suscríbete al canal! ...de lujo lo que tiene hoy Ricardo... ...de Monterrey y donde hay muchos seguidores de Tigres y de Santos. Esta es la alineación con el saludo de Alfonso Apaseo nuevamente. Aquí están los Tigres, mi querido Concho. Forman con Agüel Guzmán en la portería. Jesús Dueñas, que hoy sería habilitado como lateral por izquierda. Hugo Ayala, Luis El Chaca Rodríguez, que será lateral derecho. Jorge Torrenilo, hoy seguramente lo veremos como el defensa central. Estarán Rafael Carioca, Guido Pizarro en la contención. Jesús Dueñas, decíamos atrás. Estará Lucas El Arayan por delante de los contenciones. Jürgen Damm, André Pierre Gignac. Hoy como delantero, André Pierre Gignac, por cierto, festejando el título de la selección de Francia. Y así forma Santos con Orozco en la portería. Angulo, Alcova, el debutante Martín Erbo, que viene del conjunto del Huracán. José Abella, Javier Cortés, el Gallo Vázquez, Osvaldo Martínez, Brian Lozano, Jonathan Rodríguez y Julio César. La liga, y después de lo visto hoy, también es un orgullo ser segundo lugar. Aquí está Vladimir Pozo y la primera parte de este encuentro. Porque el equipo de Torreón se tira hacia atrás, le da la poste dejo. Acá viene Pizarro, acá viene Pizarro. Impacto, la pelota que sale por encima. Lo consintieron, le dieron espacio. Fue generándose un cambio de juego largo, largo, perfecto para la llegada de Dueñas. Retrasa la pelota. Atención, viene centro la pelota que viaja a Buscaba. Pero Jonathan Orozco se queda con la pelota. Orozco da mucha seguridad, siempre trata de tener diálogo con su defensiva. Y Tigres que está insistiendo en ese arranque de partido. La importancia de Dueñas en este equipo de Tigres, que no tan solo juega de contención o juega... Muy bien, muy bien, perfecto, complaciendo a su hijo. Acá viene Rodríguez, puede ser, saca centro. Furch que la busca, pero ahí está Nahuel Guzmán. Posibilidad de que regresara a Argentina para este torneo. Racing de Avellaneda lo quería en la prensa sudamericana, le dejó. Acá la robó Santos, puede ser, disparo, la pelota por encima. Se salva Tigres. Este jovencito Revelación y Pepe Avella, un buen partido hasta ahora. Han faltado nada más llegadas, pero el partido técnicamente con mucha calidad. Y aquí Justo Vázquez, acá insistiéndose el Arayán, la deja en corto. A ver, Dueñas, viene con el centro, pelota que viaja, falta de dan, me parece clarísima. Muy, muy clara y el remate después espectacular de... Mesías Gignac, que no cuenta Poncho Paseo. Ay, pelota para Santos. Que la suceder, se acusó mucho a Neymar de ser teatrero. Bueno, esto lo vemos cada semana en México, ¿no? A ver si criticamos de la misma manera cuando hagan esto. Aquí puede ser para Santos, aquí puede ser, disparo que la tiene Nahuel. Nombres, buenos jugadores, realmente con dos condensiones, me llama muchísimo, la te dejo. Aquí puede ser para Santos, no hay fuera de lugar, vamos a ver. Vamos a esperar, si hay fuera de lugar. Si hay posición adelantada, la gente de Santos está reclamando. Se queda un jugador. A ver, se equivoca Torres Nilo, flagrantemente se equivoca Torres Nilo. Y yo no sé exactamente qué pasó aquí, Poncho. Lalo, parece que marcó la falta, ¿eh? Sí, tienes toda la razón. No hay fuera de juego, está por lo menos en línea. Por esta situación de la falta que le dieron durísimo Javier Cortés. Acá la pelota es para Dueñas, pégale Javier. No, era Jesús Dueñas, la pelota para Aquino. Mete centro, Gignac. Todavía el remate de Dam, la pelota por un costado. Y ahora el que se pega de derecha, qué recuperación por parte de Avella. Aquino en el centro, la pelota que viaja. Todavía Carioca le deja a Dam y con el rostro. Mano, sí. Es mano de Alcoba. La había visto con el rostro, pero es con la mano de Aquino. Y cuando ahí va a dar el remate, Dam. El jugador defensivo. Le pega primero en la pierna, ¿no? Pero sí llega con el brazo alto, me parece que... Pero es que no tiene otro. Pero es que cómo... Claro, cómo, digo, a mí se me hace que... Muchísimo tu opinión. Acá viene André Pierre Gignac. Impacto y la detuvo Orozco perfectamente. Lo conoce bien, Orozco. Justicia divina. Jonathan Orozco termina atajando el penal. Y Ricardo Ferretti está como para que alguien se le acerque y le diga, me puedo tomar una selfie contigo. Vean al francés. Y qué bien lo del arquero, sí se adelanta. Convencido. Pero va con decisión Jonathan Orozco y esto sigue cero a cero. Sin lugar a dudas, convencido de que lo tiraba para ese... Acá viene Santos. Pelota interesante. Acá viene Rodríguez. Puede ser, puede ser para Santos dentro del área. Se viene el primero. Atajada de Nahuel. Todavía insiste Santos que de la pelota suelta. Y se salvaron los Tigres. Plan Lapidarios con Torres Dilo, pero sí se equivoca. Viene el saque de esquina. Cabezazo, sí señor. Gol de los Tigres. Gol de los Felinos. Si no fue por la vía del penal, es un cabezazo impresionante de Pizarro. De Guido Pizarro que se eleva. ¿Ven ustedes? Ahí está el cabezazo por parte de Pizarro. Sensacional. Mandando a guardar la pelota. Imposible la estirada de Jonathan Orozco. Fue este golazo. Jürgen por la derecha. Saca centro. Aquí viene el segundo. ¡Gol de Aquino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Javier Aquino! Cabezazo perfecto, letal, implacable. Nada que hacer para Orozco. Y los Tigres total que están sacando Raja con ventaja de dos en esta primera parte. Ahora sí, un gran centro por parte de Dan por la derecha que levanta la cara. A esta primera parte y la pelota va a llegar al regazo de Nahuel Guzmán. Que hay que anotar, él hace una atajada importante cuando el partido todavía estaba cero a cero. Se acaba la primera parte. Tensión, buen manejo del balón. Se luce en esta jugada Rafael Carioca. Y aquí está el arribo de parte de los felinos. Y el disparo que va al poste en este tiro de Celarayan con potencia. Y se diluye esta oportunidad. Aquí la vemos. El disparo de Celarayan. Cómo se mueve la pelota con mucha potencia. En la USL, en la Liga de Desarrollo de Estados Unidos. Y donde por cierto, a partir de este campeonato, está Eber Guzmán también. Aquí está la llegada. Es de gol. El tiro, arribita. En el travesaño. El disparo de parte de Javier Aquino. Es Rafael Carioca con el número cinco. El primer cambio del conjunto de Ricardo Ferretti. Y fíjate en la imagen que veíamos. Incluso hay un momento en el que ya en la carrera, Jonathan Rodríguez, en lugar de ir por el balón, él estira la pierna izquierda buscando el contacto. Pues aquí está Torres. En este cambio que manda Ricardo el Tuca Ferretti. Peón. Ahora con Santos. No es casualidad. Gran jugador. Aquí los tigres. Y Dan. Gana Dan. Jürgen Dan. Gol. Gol. Tigres. El Arayán en el tercero. Y ya definitivo en este partido. De manera holgada los tigres. Los tigres acarician el campeón de campeones, Lalo Bacá. Por supuesto que sí. Buena jugada de tigres. Toma abierta la defensiva del equipo de Torreón. Ahí está. Pelotazo largo. Filtrado. Le gana Nervo. En la carrera. Levanta la cabeza. Ve la entrada de Céline Arayán. Buen pase también para Céline Arayán. Para que haga otro gol para este equipo. Por supuesto de Araujo. Que eran elementos que le daban mucha solvencia a la defensiva Santista. Aquí está Santos. El disparo arriba. Parecía en esta zona de la cancha. Que era de gol. Y vacía su tiro. En una muy buena oportunidad. Pero muy buena oportunidad para la escuadra de La Laguna. Era de gol, Lalo Bacá. Sí, por supuesto. La pierde Tigres en la salida. La tiene Lozano. Y esto es lo que le... ...para Céline Arayán. Aquí está Aquino. Le va a dar profundidad Javier. Buscando el centro Javier. Ahí está el remate. Gol. 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 Gignac. Uy, Messier. Ahí está Gignac para marcar el gol. 4-0. Goliza. Y baile de los Tigres a Santos, Lalo Bacá. Goliza y jugando cómodo Tigres porque es una posesión larga de balón. Termina jugando por el costado izquierdo donde Aquino con ese dribbling, con esa velocidad, se termina, acá está. Con esa fiereza a Gignac, pero ha cumplido, hace gol. Y yo creo que el francés va a tener un gran torneo otra vez con Tigres. Ya está más que arraigado. La gente lo quiere, la gente lo adora. Y de hecho son dos cambios. Viene Vargas y también viene Víctor Ismael Sosa. Se va de la cancha. Jürgen Damm también. Fiat de Tigres. Esta es la cuarta ocasión que disputa un campeón de campeones. En la 75-76 perdió dos goles por cero con América. Dos jugadas de gol para los Tigres. Ahí están los de Rayas a tratar de defenderse. Y otra vez les gana en este salto. Con esa posesión larga que tiene este equipo de Tigres. Y eso se trabaja. Y lo hace bien. Y aquí el silbatazo final de Fernando Guerrero. Los Tigres logran el campeón de campeones. Victoria categórica. Impresionante el poder ofensivo de Tigres. Pizarro, Aquino, Celara, Yanni, Gignac. Le dan forma a este marcador de 4 por 0. Ahí están las banderas. Orgullosos los seguidores de Tigres. Con un gran equipo. Y con un gran entrenador. Ricardo el Tuca Ferretti. También Santos tiene grandeza. Y es el actual monarca. Pero... Este trofeo de campeón de campeones. Que para su afición es muy importante también. Esta afición que siempre acompaña. Acas, como yo, lo admira tanto. La derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no conoce. Y eso se llama dignidad. Lo que hoy vimos de Croacia. Pero bueno, en la Liga MX no hay medallas para el segundo. A mí me llamó la atención de Gignac. Que fue el primero en recibir la medalla. Pero se la quita. Ahí vemos que la trae en la mano André Pierre Gignac. Hoy, por ejemplo, la selección de Francia. Hace el momento en que pasaban los jugadores de Croacia a recibir la medalla. Se formaron para aplaudirles. También dándoles reconocimiento que es algo que se merece. La grandeza. Esto parece una pequeñez. Pero ¿por qué no se la pone? Se me hizo raro, ¿no? Se me hizo raro. Sí, sí, sí. Ya vimos que se la quitó y la tiene en la mano. Debe más bonita al cuello, ¿no? Mi pregunta es por qué. Lucidora. Que tiene de malo portarla. Es la medalla de campeón. ¿Cuál es la bronca? Pero bueno. Y otra cosa que no entiendo de las premiaciones en México. Y que me parece que visualmente es algo espectacular. Los papeles, ¿no? Que salen al momento que levanta el trofeo del campeón. Visualmente para la pantalla y para la afición que está en el estadio. Le da algo extra a esa premiación. Y tampoco se permite en las premiaciones de los torneos de nuestro balompié. La lluvia de papeles. Pues aquí están los tigres. Dignos, merecedores de este trofeo de campeón de campeones. Ahí está Hugo Ayala, orgulloso. Qué banca tiene tigres, impresionante. Aquí no, también trae la medalla en la mano. Edu Vargas me parece que tampoco la trae colgando. Aquí no, ya se la puso. Ya está. Tranquilos todos. Para la foto se ve mejor. No, bueno, con respecto a la banca, hace rato que entraron Vargas y Sosa de golpe. Imagínate tú, estos dos. En cualquier otro equipo serían titulares. Y claro, el tuco Ferretti. Ricardo Ferretti, aquí están los tigres. Levantan el trofeo, sí, para celebrarlo. Los jugadores felinos, orgullosos. Apenas va a arrancar la temporada y ya tienen este trofeo campeón de campeones. Una muy buena forma para iniciar una campaña en la que los tigres son favoritos, por supuesto, para lograr la Liga MX. Y con clase también la celebración de los felinos. Daniel Guzmán fue técnico de los dos, me dice Mayito Roxy, técnico de ambas escuadras. Edgar Castillo jugó para Santos. Alan Salazar, gracias. Pues muchísimas gracias por la retroalimentación. Alfonso Apaseo, gracias. Gracias, Lalo. Gracias a todos. Vladimir, Lalo Vacas. Gracias. Gracias a Oscar en la producción Oscar Martínez. Todos les decimos gracias. Buenas noches. Feliz domingo. En lo que queda de este fin de semana. Gracias. Buenos dias. Gracias.